Prensa Fútbol es presentado por Acer y PF Alimentos. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. Arrancamos el capítulo 280 de Prensa Fútbol en Radio Z. Aquí conectándonos listos y dispuestos para hablar de lo que más nos gusta este 2 de junio. Para hablar de lo que más nos gusta, la pelotita, la selección chilena. Berizzo ya tiene la primera polémica en la selección chilena y lo vamos a estar analizando también. Las movidas del mercado nacional, internacional. Lo que pasó ayer con la finalísima de Argentina que le ganó ahí a Italia 2-0 en Wembley. Con un arbitraje de Piero Massa que no le cayeron empanadas, no cayó nada ahí. Pero dirigió de buena manera a Piero Massa. Vamos a tener ahí también nuestro minutito Byron Castillo que juega hoy día con Ecuador. También un amistoso con Nigeria. De eso y mucho más vamos a estar hablando hoy día. Además con la presencia de la visita de la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadores del Fútbol Femenino de Chile. Yona Rothfeld que va a estar invitada con nosotros más adelante. Y vamos a también analizar eso que pasó ayer en el Superclásico. Preocupante y lamentable lo que pasó en el Superclásico Femenino. Donde Javier Agrez cayó ahí con un golpe en la cabeza. Y no había ambulancia, había en el CDA. Y tuvo que llevárselo a una patrulla de carabineros. De eso y mucho más vamos a estar hablando más adelante. Como siempre con Niño Nuevo en los controles. Y Carlos Pieratini. ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido a este nuevo Prensa de Fútbol en Radio Z. ¿Cómo va, Guaja? Aquí bien. Bien, mirando. Me gusta mirar. Me conecté por internet a un canal de televisión ecuatoriano. Y bueno, yo pensé que en Chile había humo. Pero ya te pasaste. Casi con nombre de los jueces. Ya para el goce, Juan. Dejemos que las cosas pasen. Dejemos que fluya. No nos peleamos entre países. Hay periodistas buscando el odio contra el chileno. Contra el chileno medio. Juan, yo no tengo nada contra Ecuador. Encuentro que hay gente bonita. Que si quieren que clasificar al Mundial. Ojalá les vaya la raja. Que si quedan fuera. Ojalá castiguen a los que se hagan responsables. Pero ya el hecho casi como... Bueno, me acordé de Chile en el 89. Sí. ¡Vamos! 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 Así estaba el 89. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Nos llegó el coletazo. ¿Qué le puede pasar a los amigos ecuatorianos? Les puede llegar el coletazo. Tranquilo. Como decía alguien. Que las instituciones funcionen. Que la FIFA... Nosotros fuimos a llorar a la FIFA. Y estamos llorando en la FIFA en estos momentos. Pero, don Pedro, después de 14... De 22 años, 24 años, estamos llorando en la FIFA. Y decir que pase lo que tenga que pasar. Que corra la lista. Que se meta a Colombia. Al repechaje. Que Perú vaya directo. Lo que sea. No somos dignos de ir al Mundial en Chile. Futbolísticamente no somos dignos. Pero tampoco es digno. Casi hacer una guerra. Te cruzáis en Guayaquil con un chileno y la ir a pegarse. Que el periodista no le voy a dar ni siquiera el nombre. Porque es patético. Es patético. Pero, de verdad. Casi como... Que todos los tiranos... ¿Qué somos? No. Esto es fútbol. No una guerra. Tú lo sugerías. Viste que no hemos ganado el cariño de nuestros amigos ecuatorianos. Nuestros hermanos ecuatorianos. No hemos ganado el cariño. Ayer yo me deleité leyendo un ratito los comentarios en YouTube. Nos han dejado mucho, pero mucho cariño. Así que también le mandamos mucho cariño a nuestros hermanos ecuatorianos. Y a nuestro parce también. Bayron Castillo. Que vamos a estar ahí analizando más adelante. Lo que es el caso de Bayron Castillo. Lo que está pasando en Ecuador. Lo que dijo Gustavo Alfaro. Pero, ¿te parece, Carlos? Aquí también me corrigen de inmediato. Que me equivoqué. Yo dije 2-0 Argentina-Italia. Fue 3-0. No conté el gol. Al final el gol ahí en los últimos minutos. Fue 3-0 en los de Argentina sobre Italia. Tremenda victoria ahí. En Wembley. Con el arbitraje de Piero Massa. Nuestro digno representante. Bien, Piero. Bien, Piero. Bien, Piero Massa. Bien. Estuvo bien. Aparte dejó que le pegaran un coazo a Messi. Que no reclamara tanto. Así que estuvo bien. Estuvo bien. Mira, me sorprendió. Como diría Alexis Sánchez. Me sorpresó el trabajo de Piero Massa ahí en Wembley. ¿Cómo lo diría? Para mí no era expulsión lo de el coazo a Messi. Bueno, para mí está bien puesta a la amarilla. Hay una diferencia de altura que provoca el golpe. Pero, bueno, cuando... Pregúntenle, Elías Figueroa. ¿Cómo se salta a defender un cabezazo? Con los brazos abiertos para cubrir tu mecho cuadrado. Listo. Messi es como 30 centímetros menos que el central italiano. Entonces, amarilla. Listo. Juego brusco. Pero no intento agresión. Juego brusco. ¿Cómo van los delanteros también? Acuerdas del matador Salas. Que a todos los delanteros también le ponía y le dejaba su recuerdo. Su coazo también ahí. El matador Salas. ¿Te parece, Carlos? Que ya que nos metimos de lleno en esto que fue la finalísima. Este encuentro que enfrentó al campeón de América con el campeón de Europa. Empecemos analizando eso. La victoria por 3-0 de Argentina ahí en Wembley. Una victoria súper contundente de Argentina. Me parece que es una de las presentaciones más sólidas en la era de Lionel Escaloni al frente de la selección argentina. Argentina que tiene un libreto claro. Sabe a lo que juega. Que espera en ciertos momentos. Que juega de contra. Que tiene un Di María que está muy enchufado en esta selección. Y un Messi que me parece que es otro al del Paris Saint-Germain. Este Messi sabe los momentos que atacar. Sabe los momentos que jugar. Y juega con otra intensidad. Con otras ganas. A lo que lo vemos habitualmente en el Paris Saint-Germain. Y en la Liga 1 de Francia también en todos los fines de semana. Es otro Lionel Messi. Es el líder que necesita Argentina. Y me parece que este tipo de partidos terminan refrendando. Lo que muchos argentinos dicen. Que esta Argentina es candidata a la Copa del Mundo. Llegando ya a 32 partidos invictos. Un récord lo que tiene ahí Lionel Escaloni. Yo creo que hay tres cosas para mí. Primero. El trabajo de Lionel Escaloni en la selección argentina. De menos a muy bueno. De poco a muy bueno. Fue muy criticado. Y un interino que nunca se ha hecho cargo. ¿Lo dejaron trabajar? Chiquitapia le dejó trabajar. Andaba más en la peluquería para hacerse el juego con Chiquitapia. Que molestando al entrenador de la selección chilena. Los dirigentes del AFA, los de Carlos Chacal. Y mira. Mira lo que formó. Formó un plantel. Tiene un plantel de 25 o 30 jugadores de Argentina. Dos jugadores por puesto. O sea. No está Leandro Paredes que es el dueño del mediocampo argentino. Y juega Guido Rodríguez. Y funciona perfectamente bien. Nahuen se tiró. Se tomó la punta derecha. Desapareció el muerto de Foyt. Y funciona. Por el otro lado está Agliafico. Tiene cuatro centrales de muy buen pie. Tiene un mediocampo sólido. Donde entra Dybala. Donde están los Chelsos. Donde está Paredes. Donde está Guido Rodríguez. Tiene dos extremos. Donde sale Guimarienta González. Que hasta Lautaro Martínez se ve bien en ese equipo. Entonces. Bien. En ese sentido. Muy bien Argentina. Y lo tercero. Que creo que el rival. Fue pobre. Italia. Italia. Ni siquiera tiene. Ni siquiera mantiene el catenacho. O sea. No es un equipo. Hasta defiende mal. Y ya cuando Italia defiende mal. Es que Italia está pasando por un muy mal momento. Porque Italia cuando estaba mal. Perdía uno cero. Y te defendía. Y bueno. Y de repente. Se pegaba el rajazo. Y llegaba arriba. Y hacía un gol. Que eso siempre ha sido Italia. Recordemos Italia en el 2006. En la semifinal. Debería quedar eliminado. Con Australia. En octavos de final. Y se encuentran con un penal. En un tío y otro. Y en la semifinal. Con Alemania. En lo mismo. Entonces. Sí. Contundente Argentina. En base a un rival de él. Que le supo pasar. Sobre todo en el segundo tiempo. Por arriba. Le pasó por arriba. Con contundencia. Y con buen fútbol. Si tú miras el partido en general. A lo largo de los 90 minutos. Yo creo que. Tienen que haber sido 10 minutos. Más o menos. Que Italia logró complicar algo. Argentina. Que la metió en su propio arco. Pero Argentina aguantó bien. Con una línea defensiva bien clara. Emiliano Martínez. También en el arco. Le da una seguridad. Argentina tiene esa personalidad. Que a los argentinos les gusta. Es pesado. Va a jugar al arco. Pero te entrega. Esa presencia en el área también. Que los argentinos necesitan. Y que cualquier equipo necesita. Me parece que. Muy buenos los argentinos. Y me parece que aquí también. Aprovechamos de hacerle una. Una. Una repasada. A Kylian Mbappé. Cuando habló que Sudamérica. Era mucho más débil. Que los europeos. Eran más candidatos. Que los sudamericanos. Aquí en una pasada. Argentina. Doblegó ahí. Al campeón de Europa. Obviamente no está clasificado. Al mundial de Qatar. Pero Argentina fue. Ampliamente superior a Italia. Yo creo que esa diferencia. Hace rato que no se veían. Entre equipos europeos. Y sudamericanos. Una diferencia tan grande. Entre los principales potencias. Por así decirlo. A nivel continental. Me llamó mucho la atención. Y yo creo que Argentina. Se quedó corto ayer en el resultado. Porque Messi buscó incansablemente su gol. Muchas jugadas. Que a lo mejor pudo asistir. Era Messi. Quería sí o sí su gol. Y Messi ayer jugó. Como en el patio de la casa. O sea. Relajado. Pizándola como pocas veces. Tocándola. Me dio gusto ver a Argentina. Esta Argentina de León. El escalón. Y la escaloneta. Como la bautizaron los argentinos. Que está ahí. Muy pero muy enchufada. Carlos Piratini. Te voy a dejar la pregunta. Plante antes de leer a la gente. Como siempre participa con nosotros. Con el hashtag. PrensaFútbol. Si Argentina. Es candidato. Para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Si este triunfo sobre Italia. Le suma bonos para ser ahí. Candidato a la Copa del Mundo. Que arranca ahí en noviembre próximo. Vamos leyendo a la gente. Y después. Carlos Piratini nos responde. Como siempre. El Team Radio Z. Ahí remándonos con el hashtag. PrensaFútbol. Aquí. Para hablar de fútbol también. De Chile y el mundo. Nos dicen el Team Radio Z. Por acá. Guaneros. Muy buenas tardes. Capos Deportivos. Ponga el ajito. Y se presente. Acá también nos mandan gif de Qatar. Están todos listos. Y entusiasmados acá. Pensando en que Chile se va a meter ahí. En el Mundial de Qatar. Por acá. Luis Cletero. Nos dice. Ayer Messi. Demostró que hoy por la selección. Juega con menos presión. Que hace 15 o 10 años atrás. Y está jugando a gusto. Mostrando toda su madurez. Dejar el Barcelona. Le hizo bien para la selección argentina. Hoy todos se centran. En Benzema. En España también. Y en el mundo. Mira. Yo creo que es un muy buen comentario. Yo tengo la sensación. Que este Messi. Se está guardando para el Mundial. Que la pasada por Fran. Se le dieron muy pero muy bien. Físicamente. Reservándose. Y a partir de ahora. Messi va a hacer una preparación. Muy similar a la que hizo en su minuto. Diego Armando Maragona. Para llegar a los Mundiales. Y para llegar a plenitud. A Qatar 2022. Porque Messi sabe que esta es la última. Gran oportunidad que tiene con Argentina. Pero este Messi. Es muy distinto al que vemos habitualmente. En el Paris Saint Germain. De todos los fines de semana. Corre. De partida corre. Corre defensivamente. Sí. Ahora. Yo creo. Yo en parte. Estoy igual con el empapé. Sí. ¿Y por qué estoy de acuerdo con el empapé? Porque miro del Mundial de Corea. Del Mundial más malo de la historia. Desde Corea y Japón. Hasta Rusia. Cinco Mundiales. Veinte equipos semifinalistas. Cuatro subamericanos. Dieciséis europeos. Cinco finales. Seis europeos. Dos subamericanos. Solamente en el 2002. Que fue campeón Brasil. Y en el 2014. Que fue semifinalista argentina. Una vez. Dos veces semifinalistas. Brasil. Una vez campeón. Una vez argentina. Una vez uruguay. Y todo lo demás. Europeo. Bueno no. Hay un coreano. Perdón. Está Corea. Está Corea. Está Corea en el 2002. Y han demostrado en los mundiales. Que tienen una supremacía. Por sobre el fútbol. Sudamericano. Y sobre el fútbol mundial. Y que. Y que está bien. Si. Lo han hecho mejor. Acá. Uruguay. Uruguay vivió hasta el 2010. Después bajó un poco. Pero el fútbol. Sudamericano. Se ha quedado. Pegado un poco. En algunas cosas. Y creo que ahora. Hay una posibilidad. De resarcir eso. Porque yo miro las selecciones. Que compiten en el mundial. Y para mí. Yo tengo. Dos candidatos europeos. Ya. Y un candidato sudamericano. Y para contar. Pero creo que Brasil. Podría llegar a meterse. Uruguay. Creo que va a ser un muy buen mundial. Ojo por Uruguay. Ojo por Uruguay. El equipo aquí. Rebojan. Ojo. Uruguay tiene un muy buen equipo. Pero a mí. Los candidatos son. Francia. Inglaterra. Y Argentina. Argentina. Sí. Mira. Ponía Inglaterra. Como candidato. Yo creo. Para mí. Candidato número uno. Francia. Por la generación de futbolistas. Que tiene independiente. Que me molestan ahí. Las declaraciones de Mbappé. Brasil. Viene ahí. En un segundo lugar. Que me parece también. Que va a estar ahí. Metido en la parte alta de la tabla. Y pongo Argentina. Yo creo que ahora. Voy a poner Argentina. Entre mis candidatos. Ahí. Entre mis tres candidatos. Independiente. Que yo digo. Que Francia va a terminar. Siendo este campeón del mundo. En el próximo mundial de Qatar. Pero ojo. Ahora tú decís que en Europa. Lo de Mbappé. Que decías que es mucho más competitivo. Te voy a decir. Un par de partidos que hay hoy día. Por ejemplo. Hoy día juega. Estonia con San Marino. Juega. Georgia contra Gibraltar. Chipre contra Kosovo. Bulgaria contra Macedonia del Norte. Esos son los partidos súper competitivos. Que dice Kylian Mbappé. En Europa. No. Pero lo que hoy. Es que hay más selecciones. Que son acá. En Sudamérica. Uruguay. Argentina. Brasil. Chao. Y el resto. O sea. Argentina. Brasil. Un pasito más atrás. Uruguay. Que se prende de tarde en vez. Y después el resto. Y abajo tenía un Bolivia. Y un Venezuela. Tenís cuatro escalones. ¿Cachai? En Europa. Tení once selecciones. Que son competitivas. Rápidamente. España. Portugal. Alemania. Inglaterra. Francia. Croacia. Países Bajos. Italia. ¿Cachai? Ahí. Así. Rápidamente. Nombramos Serbia. Ucrania. Ahí te nombré. Diez países. Que perfectamente. Le pueden hacer partido. A cualquier equipo Sudamérica. Sí. En cambio acá. Equipos Sudamericanos. Que le pueden hacer. Partido. A esos diez. Brasil. Argentina. Uruguay. En cierta medida. Pero nunca de favorito. Por lo menos con cuatro de ellos. Nunca de favorito. Y ya. A Ucrania. Chile le puede ganar. Le puede hacer partido. No sé. A uno que otro. ¿Cachai? Ecuador también. Colombia también. Pero estamos. Pero creo que sí. En cuanto a nivel parejo. De las grandes selecciones. Estamos un poquito más abajo. Y lo han demostrado los mundiales también. Mira. Yo. No sé. No sé. Yo. Si puede ser así como a nivel general. Que uno diga que puede estar más abajo. Obviamente. En Europa tienen otras condiciones. Mejores condiciones. Futbolistas. Futbolísticas. De preparación. De planificación. Que son mucho mejor acá. A lo que ocurre en este nivel continental. Ahora. Siento también. Que las eliminatorias del mundial. Tú decís. Tenés diez equipos competitivos en Europa. Pero esos diez equipos competitivos. Entran seguro al mundial. O sea. En la eliminatoria son. Con Ser y Cantar. O sea. Es re fácil pasar ahí. O sea. Si te toca jugar con San Marino. Te toca jugar con Gibraltar. Obviamente hay que terminar clasificando. Y es siempre uno de los dos equipos. Uno o dos equipos. Que terminan complicándose. De estas potencias. Y una sorpresa. Porque. De los diez grupos que tiene Europa. Pasan los cabezas de serie. Y está súper claro. Está súper claro. Pero acá en Sudamérica también. Pues Guaja. Pero es mucho más peleado. Mira los últimos cinco mundiales. Es mucho más peleado. Pero mira los últimos cinco mundiales. ¿Quiénes han clasificado los últimos cinco mundiales de Sudamérica? Argentina. Brasil. Uruguay. A todos. Del 2002 para acá. Sí. Y después. ¿Quiénes se te meten? Se te ha metido dos veces Chile. Se ha metido dos veces Ecuador. Se te metió dos veces Paraguay al principio. 2002-2006. Y se te metió Colombia. Tres veces. Y Perú una vez. Y Perú una vez. ¿Y Grecia? Sí. ¿Y hasta ahí? ¿Ya hasta ahí? O sea. Los Venezuela. Los Bolivia. No existen. Los Paraguay. Dejaron de existir después de que se fue la generación dorada del 2006. Chile. Deja de existir. Ahora. ¿Cachai? Vamos a ir al mundial probablemente porque se dio de grande. ¿Cachai? Pero no quiero que haya ganado. Lo dijo con un poquito de ilusión. Lo dijo con un poquito de ilusión. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Ser el hazme reír el 21 de junio cuando nos gane hueón Catán. Entonces. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero que Chile haya ganado. No quiero. Pero entonces. Sí. En cambio. Mira. Mira. Mira Europa. Ya. Y de esos equipos sudamericanos. Argentina, Brasil y Uruguay han llegado al menos a semifinales o a una final del mundial. En Europa ha llegado Turquía, ha llegado Alemania, ha llegado Francia, ha llegado Italia, ha llegado España, ha llegado Portugal, ha llegado Holanda. Ya te nombré ocho. Inglaterra. Nueve. Nueve equipos europeos que en los últimos cinco mundiales al menos han llegado a semifinales. Llegar a Sudamérica. Nos suscribimos a Argentina, Brasil, Uruguay el 2010. Y vale contar. Ya, pero es que también ahí está la diferencia. O sea, tenés 30 equipos europeos contra 10 sudamericanos. Obviamente por cantidad tienen que llegar mucho más arriba y tienen más. Ya, pero es que aparezca alguien como Turquía, como su Croacia, como su, no sé, como el resurgimiento de Inglaterra. Países Bajos que se ha metido en una final y en una semifinal. Portugal que llega a una semifinal ahí aperrando. Pero del resto, nada. Ya, tenés nueve países europeos que han hecho algo importante en los últimos cinco mundiales. En Sudamérica, bueno, tres semifinales, dos finales. Y gracias. Y en semifinales dando la cacha. Acuérdate de Brasil 2014. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Mira, te la doy en ese sentido ahí por lo que da la estadística al último tiempo. Vamos leyendo la gente también que participa con nosotros con el hashtag PrensaFútbol. Por acá nos preguntan por el gran Lautaro, tu ídolo, Carlos Perattini. Nos preguntan también, hola cabro, y esta selección italiana quería robarnos el cupo para el Mundial de Qatar. Me sueño viendo el partido por internet ahí con Chile en el Mundial, dice Carlos Gutiérrez. Italia ya no tiene ni una opción de ir al Mundial también respecto a eso. Lo comentamos hace un par de semanas atrás. Mbappé, si los sudamericanos jugando fútbol son unos muertos, como dice Perattini. Final Argentina versus Chile. Chile campeón del mundo, dicen en Qatar 2022. Por acá, Guanero, nos dice, no vi la final. Está viendo a las chunchitas como la dirigencia las deja solas. No puede ser que no tengan ambulancia. Algo tan mínimo para este fútbol profesional. Lo vamos a estar analizando más adelante ahí con Jonah Rothfeld ahí, presidenta de Landhoof. Por acá nos dicen, ¿cuáles son las nuevas de hoy para el caso del colombiano ecuatoriano? Bayron Castillo, nuestro parce, Carlos Perattini. Contémosle a la gente qué es lo que ha ido pasando en estos últimos días. En Chile están tranquilos, están en silencio porque saben que hay tres alternativas de lo que pueda pasar respecto a esta denuncia de Chile ante la FIFA respecto a la mala inscripción de Bayron Castillo. Hay tres escenarios. El primero, el más optimista, Carlos, es que Chile vaya al Mundial y que terminen castigando a Ecuador, que le den los puntos a Chile por la mala inscripción de Bayron Castillo. Está el otro escenario también que se castigue a Ecuador, pero que esto no favorezca a Chile, sino que hagan lo que tú decís, Carlos, que corra la lista y termine yendo Colombia al Mundial en lugar del equipo chileno. Y la otra, la opción es que sí haya un castigo a Ecuador, pero pensando en el Mundial del 20-26 y todas estas eliminatorias queden nada, pensando en el poco tiempo que hay entre el repechaje, el inicio de la Copa del Mundo. Entonces, para no meter mano a eso, el castigo para Ecuador vendría recién pensando en el Mundial del 20-26. Eso es el escenario que acá en la NFP están esperando respecto a esta denuncia ante la FIFA por Bayron Castillo, pensando también que se tiene que resolver prontamente entre el 15 y el 20 de junio. Chile va a tener ahí novedades respecto a la resolución de la FIFA respecto a esta denuncia por Bayron Castillo. Tú, Carlos Piratini, estos tres escenarios, ¿cuál es el que te gustaría más ver a Chile respecto a la resolución de la FIFA? Es que yo primero quiero que digan, ¿es culpable o no es culpable? Yo ahí me voy a decir dependiendo, porque si la FIFA dice, sí, la federación ecuatoriana y el futbolista, o los representantes, porque no creo que te dé daño, no creo que Bayron Castillo esté metido dentro de esta cuestión, yo creo que al caberito le dijeron, mira flaco, te vamos a arreglar la vida, te vamos a arreglar tu futuro, el de tu familia y el de tres generaciones más, porque eres demasiado bueno para la pelota. Entonces, usted diga que sí a lo que nosotros le decimos, y firme acá, y a los papás lo mismo. Y de ahí parte toda la cuestión. Entonces, yo quiero ver qué dictamina la FIFA. Si es la federación, es el fútbol ecuatoriano el que está involucrado, si es totalmente inocente, o es el futbolista y el representante del club, lo que está involucrado. ¿Qué creo yo que va a pasar? Que no vamos a clasificar. Mira, mira, Carlos Piratini se va por el lado pesimista para la aspiración. No lo merecemos. No lo merecemos. Es que, mira, en eso hay que ser realista, Maya, de todas las bromas que hemos hecho, de lo que hemos comentado toda la semana. Futbolísticamente, Chile no merece meterse en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, por el tema legal, tema de inscripción, si tú hacías el reclamo y te dan ese reclamo, porque hubo una mala jugada de parte de la Federación Ecuatoriana, caen todo tu derecho a reclamar los puntos, y si le dan el favor a Chile, bienvenido sea. Pero futbolísticamente, por lo que pasó en la eliminatoria, de verdad que no merecemos ir al Mundial. De verdad que sería un regalo. Que nos caería del cielo. Que seríamos felices entrando por la ventana, entrando con el escritorio a la cancha. ¿O le caen a los empresarios del fútbol del cielo? A todos, a todos. A todos, Carlos Piratini. A todo el mundo le caería del cielo una clasificación de Chile al Mundial. Claro que van a haber muchos que se van a ver más beneficiados, especialmente los que decís tú, los empresarios del fútbol que tienen ahí medio secuestrado nuestro fútbol. Vamos leyendo a la gente también que participa con nosotros, con el hashtag PrensaFútbol también, y que está muy, pero muy atento, esperando las novedades de nuestro amigo Bayron Castillo, que hoy día va a ser parte del partido también amistoso de la selección ecuatoriana ante Nigeria. Bueno, Bayron Castillo tuvo que dejar un auto en garantía, ¿viste eso? Que tuvo que dejar su auto en garantía para poder viajar a Estados Unidos porque está ahí con problemas de papito corazón en Ecuador y tuvo que dejar el auto en garantía. Así que Bayron Castillo, los problemas que tiene en la cancha, que tiene en el fútbol, que tiene el peso de Ecuador, de si clasifica o no, tiene otros problemas fuera de la cancha que también lo están complicando mucho. Y ayer, anoche, el técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, no quiso nombrarlo directamente a Bayron Castillo, pero también se refirió a todo lo que está pasando respecto a esto y a la denuncia de Chile, Carlos. Y te quiero leer la cuña que dijo Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador. Dice, Mi esfuerzo está puesto en el entendimiento que debo tener con los jugadores. Ecuador está de pie y quiere seguir luchando. De la misma forma que se ganaron el derecho a ir al Mundial, quieren derecho a las obligaciones de contrapresión que ellos deben tener, dice Gustavo Alfaro, respecto a lo que está viviendo en este momento también Bayron Castillo y la selección ecuatoriana que de todas formas está en vilo ahí. Porque saben que si la denuncia va en contra de ellos se pueden quedar fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y también pensando en el Mundial del 20-26 que también podrían quedar fuera. Claro, si es el paquete completo te quedas fuera de todo. Matáis a una generación completa del fútbol ecuatoriano. Ahí sí habría que refundar. Totalmente, como decías tú Juan, con lo comparabas con Chile en la época del Cóndor Roja, que Chile perdió una generación completa pensando en el Mundial de Estados Unidos en 94, se perdió la misma generación que fue de Colo Colo 91 que pudo haber llegado a ese Mundial. Entonces perdiste una generación completa por ese castigo que vivió Chile y ese es el gran temor de Ecuador pensando en esta resolución del caso Bayron Castillo que por ahora en Chile esperan estos tres escenarios. Ahora, igual no clasificamos en el Mundial. ¿Estados Unidos en 94? No, está difícil, está difícil. Bueno, no he se tocado en el grupo con Colombia y con Argentina, gracias. Gracias, bueno, está muy bien. Para la casa. Bueno, ese Mundial que termina ahí metiéndose también Bolivia después de hacer unas tremendas eliminatorias de la mano ahí del Diablo Echeverry que hizo historia la Bolivia de Javier Ascargort ahí en esa eliminatoria de Estados Unidos en 94. Mira por acá, Carlos, también con el hashtag PrensaFútbol nos mandan unas imágenes también del superclásico femenino ayer como insultaban a las futbolistas de Colo Colo el partido que se jugó ahí en el CDA. Bueno, lo vamos a estar comentando ahí más adelante con Jonah Rothfeld que llega en poquitos minutos más para conversar con nosotros de la actualidad del fútbol femenino y lo impresentable que pasó ayer en el superclásico femenino donde no había ambulancia y Javier Agres debió salir con un text cerrado en una patrulla policial se la llevan en brazos impresentable todo de parte de la NFP porque hay que decir que este partido también depende de la NFP depende también del equipo organizador que en este caso era la Universidad de Chile y también impresentable de parte del cuerpo arbitral que tampoco tomó las medidas y los resguardos previos al inicio de un partido donde te dicen que no tenía ambulancia y decidí jugar nomás el partido muy pero muy preocupante eso Carlos Piratini Amateur Amateur no nos interesa no nos interesa eso es lo que dicen para un fútbol de Minas pongámonos a las 6 y media de la tarde porque no es que yo diga de Minas sino que yo creo que así hablan en la oficina ponlo a las 6 y media de la tarde oye pero juega en Argentina Italia la final la finalísima da lo mismo da lo mismo no, no da lo mismo lamentablemente no da lo mismo no y si hablamos de eso Carlos era el partido el superclásico colocó a la Universidad de Chile dos de los equipos más potentes del campeonato nacional femenino que están peleando la punta con Santiago Porni de hecho este partido era trascendental para que el equipo ganador alcanzara a Santiago Porni en la punta Colo Colo termina ganando el Porni se escapa un poquito por diferencia de goles pero era un partido super importante que estaba pendiente de la quinta fecha y vení y lo programáis a mitad de semana a las 3 de la tarde yo creo que eso es programar con la punta del pie por decirlo bonito porque me parece que es totalmente impresentable o sea como decís tú es el descuido total con el fútbol femenino acá en nuestro país hace dos semanas se jugaba el Chavo Morni con la U los dos finalistas del año pasado y a qué hora lo programaron el sábado a la hora de la final de la Champions femenina las futbolistas fueron a pedir por favor señores de la NFP queremos ver jugar a la Tiane la final de la Champions femenina no es que no se puede en otro horario perdón me está hijoteando no verdad yo siento yo creo que el mismo pastel que el año pasado perdón el mismo personaje no voy a faltarle el respeto a nadie más el mismo personaje que el año pasado programó el fútbol chileno y lo programaba un juez a las 12 del día y un horario extrañísimo está programando el fútbol femenino y lamentablemente mira lamentablemente para él pese al horario hubo mucha gente que se conectó a través del streaming a ver el partido sí pese a su nefasto trabajo hubo gente que llegó a ver el partido del estadio y eso me muestra que hay un interés por el fútbol femenino pero que a estos señores que a lo mejor si le amononaran algo si lo transmitieran uno o dos partidos por el CDF o por TNT o por televisión abierta créanme que tendría esos puntitos de rating más por ejemplo que a esta altura y aquí me han abierto que la doctora Apolo pueda un día de semana la hace si te plato bueno se ha visto cada vez que han transmitido por televisión abierta el fútbol femenino tiene mucho pero mucho arrastre ¿te parece Carlos Piratini que hagamos un descanso tomémonos un break nos preparemos y vayamos aquí a los vestuarios pensando en que se viene Jonah Rothfeld a conversar con nosotros de esto y mucho más respecto al fútbol femenino en nuestro país también tenemos varias novedades que contarle así que hagamos un corte comercial y nos preparamos para seguir hablando del fútbol femenino que está muy pero muy interesante y lamentablemente con algunas novedades que no son tan pero tan positivas hacemos un corte y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? ¡Tranquilo! PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos disfrútalos en sus variedades pastel de choclo PF Listo pastel de papas PF Listo porotos estilo casero PF Listo lentejas estilo casero PF Listo charquicán PF Listo los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo salva tu día con PF nueva escudo smoke una cerveza con carácter único elaborada con maltas ahumadas y tostadas con un color rojo profundo cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado nueva escudo smoke porque carácter es atreverse a probar algo distinto escudo hecha con carácter carácter es disfrutar con responsabilidad producto para mayores de 18 años dos años esperando y este depósito a plazo generó 100 lucas de interés este es el típico inversionista que perdió la paciencia con Invesmart de Euro Inmobiliaria invierte para ganar invierte en departamentos con estándar de multifamily con dos años de arriendo asegurado y administración gratis ¿te gusta la idea? hablemos en euroinmobiliaria.cl seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z junto a Acer PF Alimentos receta del abuelo polla experto y polla gol que nos acompañan todos los martes y jueves que hacemos Prensa Fútbol en Radio Z y nosotros estábamos hablando también del fútbol femenino lo que pasó con el superclásico femenino ayer el incidente lamentable que sufrió Javier Agres pero que mejor que hablarlo con la presidenta la flamante presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino de Chile Yona Rothfeld Yona bienvenida a Prensa Fútbol en Radio Z ¿cómo estáis? bienvenida y me imagino que feliz de iniciar este nuevo mandato ahí al frente del fútbol femenino hola hola sí muchas gracias feliz ilusionada pero no tan contenta por los hechos de ayer en realidad creo que eso evidencia el desafío enorme que tenemos esta nueva directiva y lo mucho que nos falta para acercarnos al profesionalismo que a pesar de que tenemos ya promulgada la ley sabemos que esto no solamente pasa por los contratos pasa por condiciones por condiciones y trato digno así que hay un desafío enorme ahí de trabajar junto a los clubes de trabajar junto a la federación mucha motivación mucha ilusión también bueno nosotros conversábamos con Carlos recién poco antes del corte comercial que por más que surge el interés de la gente por ver el fútbol femenino cada día se nota que hay mucho interés por más el trabajo que hacen ustedes también de profesionalizar el fútbol femenino lo que lograron este año también con el congreso en la NFP de repente como que siguen ahí mirando en menos al fútbol femenino un súper clásico lo programan a mitad de semana a las 3 de la tarde generando incluso el mismo reclamo de las mismas jugadoras lo que hablamos también lo de la falta de la ambulancia que también es impresentable y afortunadamente lo de Javier Agres no pasó a mayores pero pudo haber sido mucho más grave porque tiene que venir una patrulla a llevársela la toman en condiciones que tampoco corresponde para un accidente que pudo haber sido mucho más grave que afortunadamente no fue así pero me parece que en general se nota que siguen mirando en menos al fútbol femenino no se le toma el peso que realmente quieren desde la NFP sí yo creo que más que apuntar a la NFP yo creo que es un todos creo que acá hay una bueno sabemos que la NFP finalmente le responde al consejo de presidente y esos son los clubes entonces creo que hay una responsabilidad de cómo los clubes también están tratando y desarrollando su rama femenina qué pasa con la seguridad en los estadios qué pasa si nos llenamos la boca hablando de que queremos desarrollar el fútbol femenino y que estamos comprometidos con la causa por qué tenemos unos aforos tan reducidos para clásicos universitarios por qué no estamos jugando en los estadios por qué no está la seguridad correspondiente por qué no está la ambulancia o sea tú mismo lo dijiste tuvimos suerte de que de que la lesión de Javier Agres no fue no fue mayor porque es impresentable que se haya dado inicio al partido sin la ambulancia que no hubiese personal médico imagínate si es una lesión de gravedad la movilización de la jugadora ya podría haber agravado la situación y la verdad es que a nosotras nos deja nos deja muy preocupadas creo que en esto no hay que estar a media extinta no puede ponerse en riesgo de esa forma la seguridad y la integridad de la jugadora y acá creo que tampoco cabe buscar a otros responsables y estar señalando no es que acá dice que esto creo que hay responsabilidades compartidas y espero que se hagan cargo espero que realmente nos preocupemos de que además de que se hagan cargo de esa responsabilidad nos hagamos cargo de que esto no vuelva a pasar nosotras estamos trabajando y ese es nuestro norte que esta situación no vuelva a ocurrir y si ocurrió en un clásico no me quiero imaginar si está pasando en otros partidos o no Diana bueno esperemos y concuerdo que esperamos que no pase pero creo que algo del desarrollo del fútbol femenino tiene mucho que ver con programación como tú lo dijiste con recintos deportivos con seguridad con un todo y a nosotros nos sorprende y con Guaja lo comentábamos recién el formato de programación que tienen con el fútbol femenino yo creo que les sale el tiro por la culata porque dicen no, los vamos a programar a las 3 y media tarde un clásico hace dos semanas programaron Santiago Boni por la U al mismo horario de la final de la Champions las mismas futbolistas dijeron oye queremos ver a la Champions les dijeron no es que no tenemos ese otro horario otro horario para qué o sea hasta lo podría haber hecho un preliminar de otro partido y lo otro que me sorprende es por qué al menos uno o dos partidos del fútbol femenino porque solamente nos dedicamos cuando la U llegó a la semifinal de Copa Libertador o cuando hay una final de Torneo se transmite por televisión abierta y tienen y tienen un rating respetable porque a la gente le interesa en qué radica en que no se le dé la posibilidad de visibilizar el fútbol femenino y de repente vemos incluso ni siquiera en el canal del fútbol en el CDO por último porque el CDO estaba transmitiendo hace un tiempo atrás los partidos de tercera división por qué no tener la posibilidad de difundir más este deporte de quién depende depende de usted depende de la NFP depende de los clubes de soltar un poco porque eso también podría ser ingreso para el fútbol femenino de nosotras no depende si dependiera de nosotras estaríamos jugando en el estadio en la cancha 1 como corresponde porque eso creo que es lo que le corresponde a la primera división del fútbol femenino creo que esa pregunta va dirigida a los clubes creo que la respuesta pasa por el compromiso que tienen los clubes y la NFP de desarrollar el fútbol femenino como corresponde creo que ya los antecedentes están ya no tenemos ese miedo de vamos a hacer un partido y no va a llegar nadie porque ya ha llegado gente la gente se quedó fuera yo me quedé afuera del partido ayer entonces creo que estamos desaprovechando una oportunidad gigante porque no hay un compromiso real con el desarrollo del fútbol femenino creo que esos compromisos de repente para la foto de la boca para afuera se evidencian semana a semana que no son tal porque si no estamos jugando en los estadios que corresponde si no nos estamos preocupando de que la gente pueda ver los partidos como corresponde ir al estadio o tener la transmisión como corresponde y eso hablando del espectáculo si no nos estamos preocupando de la seguridad de las jugadoras de la integridad de las jugadoras tampoco vamos a avanzar o sea a nosotras la verdad es que ayer nos duele muchísimo lo que pasa porque nos ilusionamos con tener fútbol femenino profesional como decía en el comienzo tenemos la promulgación de la ley sabemos que van a ser años de transición de harto trabajo de reunir voluntades y estas cosas solamente nos evidencian que las voluntades todavía no están y esperamos que esto sea un remesón que esto sea un punto de inflexión en que realmente los dirigentes los clubes la NFP despierte y digan esto no puede volver a pasar esta responsabilidad es mía sí también hay responsabilidad del club pero que asuman su responsabilidad también porque señalar al otro y decir que esto la verdad es que no no era mi responsabilidad creo que ya ya no estamos no estamos para comernos esa excusa perdón Guajá pero para comentar un poco y argumentar también tu misma respuesta es súper fácil hacerse los desemprendidos y no hacer cosas y después cuando se obtiene el resultado prometer o sacar frases para la galería como decir que Chile está en condiciones que tenía una media olímpica hace dos años atrás llega a ser hasta paranoicamente ridículo que no se hagan responsables en el día a día cuando la cámara no está ahí pero sí nos pongamos la corbata y la chaqueta para celebrar o para exigir o para prometer algo que ni siquiera estamos enterados un saludo don Pablo oye mira Jonah también recién mencionaba que el tema de la promulgación de la ley que profesionaliza el fútbol femenino ¿cómo ha sido la respuesta? porque nosotros conversamos la otra vez cuando se logró esto estábamos todos muy entusiasmados pero ¿cómo han visto ustedes en este tiempo la respuesta la recepción de los clubes a esta promulgación de la ley? ¿cómo han visto que avanza esto? la verdad es que lo vemos con harta preocupación hay algunos clubes que obviamente son los que mejor trabajan que ya están al día que están en contacto que están haciendo capacitaciones que están trabajando junto al ministerio del deporte que también está encima de este de este proyecto de ley que también se ha dispuesto a trabajar con los clubes pero también vemos con mucho temor a los clubes que sabemos que no están que no están arriba de este barco que siguen sin entender que el fútbol femenino es parte del fútbol chileno que siguen sin entender que la rama femenina es parte del club y que merece las mismas condiciones que los hombres o que los juveniles en sus distintas categorías y eso lo vemos con temor porque nosotros tenemos contacto directo con las jugadoras entonces nos llegan también esos comentarios que les han llegado desde la dirigencia a los jugadores diciendo que ellos no van a mover ni un pelo hasta que la ley los obligue y ese no es el espíritu de la ley de hecho nosotras venimos trabajando antes de la promulgación de la ley desde el 2016 y venimos advirtiendo y también tratando de alinearnos con los clubes para trabajar sobre el desarrollo del fútbol femenino entendiendo que acá hay diferencias es un tema cultural entendiendo que tiene que haber una gradualidad entendiendo que va a haber un trabajo que es paulatino y por eso lo decíamos desde incluso antes del 2016 desde el 2015 cuando salió la primera licencia de Conmebol bueno empecemos a trabajar pero los clubes esperan hasta que llegue el momento en el que la licencia de Conmebol que fue el 2019 empezó a regir para recién empezar a trabajar entonces quienes sufren las jugadoras las jugadoras seguimos estando en un ambiente precario seguimos en una transición precaria nadie se hace cargo ni hablar de contrato pero los seguros de salud todo lo que todo lo que implicaría tener una relación laboral porque nosotros somos trabajadoras del fútbol no lo tenemos y quedamos en un espacio de vulnerabilidad que la verdad es desolador y que no puede seguir pasando la verdad si estamos trabajando para profesionalizar el fútbol situaciones como las que pasaron ayer no pueden seguir pasando Yona y visibilizar a esos clubes porque yo creo que no es muy difícil visibilizarlo o sea uno mira la tabla de posiciones mira donde juegan mira las condiciones que le están dando a la futbolista y te vas dando cuenta rápidamente de quienes son y a mi parecer se repiten algunos nombres que también tienen medio podrido el fútbol masculino entonces creo que a ellos hay que de repente erradicarlo hay que sancionarlo y hay que hacerle entender que esto es más allá que ellos lo ven como un negocio lamentablemente lo ven como un negocio y creo que le están obligado a tener una rama femenina entonces yo creo que realmente hay que visibilizarlo porque la gente no se da cuenta del daño que le están haciendo a la actividad en general Sí bueno ahí nosotras tenemos hartos protocolos de acción pero siempre nos movemos en base a la voluntad de la jugadora entonces muchas veces la jugadora vienen con algún problema o quieren denunciar pero no quieren hacerlo público porque al final esta obligación para los clubes es tener su rama femenina pero no hay ninguna obligación de que ellos puedan decirle a 10 jugadoras que dijeron que las condiciones no están como corresponden que se vayan para la casa no tenemos como defenderla entonces tenemos que priorizar también lo que quieran las jugadoras si la jugadora pretende seguir jugando nosotros vamos siempre a respetar esa voluntad ahora sí a mí me encantaría que se exponga sabemos cuáles son los clubes sabemos cuáles son los dirigentes que no están trabajando por el futuro femenino que no creen en esta causa y que solamente se han dedicado también a retrasarla a sabotearla o a cumplir con el mínimo que le exigen y de mala forma y creo que eso la verdad atenta terriblemente contra el desarrollo del fútbol y atenta contra la integridad de la jugadora la verdad es que yo creo que no hay ninguna jugadora a la que tú le preguntes sobre su experiencia y no tenga una una situación insostenible que contarte porque eso es lo que nos tocó vivir ya vos don Victoriano quería chacriar al fútbol joven y lo quería suspender en pandemia y no lo quería hacer volver y también está molestando a las niñas no sé si Jonah ¿qué tan factible es por ejemplo que el fútbol femenino se separe del consejo de presidentes de la NFP y formar una asociación aparte no sé que pueda funcionar aparte y que no dependa de la NFP pensando que en el consejo de presidentes están preocupados de repartirse las platas de TNT Sport de la selección que tampoco está separado de la federación están los planes de ustedes ¿es factible o es imposible que puedan separarse del consejo de presidentes de la NFP? o sea nosotras desde nuestra constitución como asociación de jugadoras uno de nuestros primeros puntos en el diagnóstico del fútbol femenino de por qué nos cuesta tanto es esta dualidad que existe entre la NFP y la federación y siempre hemos abogado a la separación de la misma cuando creemos que cuando ella se separe la federación va a poder atender su responsabilidad que es desarrollar los fútboles incluyendo el fútbol femenino fútbol playa fútbol calle de la manera de la manera que corresponda y la NFP podrá hacer lo que quiera con su asociación nacional de fútbol masculino profesional que es a lo único que se dedica entonces la verdad no sé cómo se va a dar esa separación sé que es algo que la NFP viene diciendo que viene trabajando hace años esperamos que este sea el año que realmente lo concrete o no también desde el gobierno hay una intención de hacer que eso suceda en ningún minuto queremos hacer una asociación aparte porque la FIFA se entiende con sus asociaciones miembros nosotros queremos mantener ese ese camino creemos que se pueden hacer las cosas de buena manera y creo que tenemos dirigentes y hemos tenido autoridades que también han creído y se han comprometido con la causa son los menos sí pero creo que vamos generando alianzas y ojalá vayamos acelerando el paso y que no tengamos que vivir estas situaciones como las de ayer o situaciones de denuncias de acoso graves o de abuso graves para que realmente nos pongamos las pilas en trabajar como se tiene que trabajar pero vayamos en el sentido de hacia dónde queremos apuntar los plazos el congreso las autoridades el gobierno porque ahí ellos son los que también aparte de ustedes pueden ayudarles a presionar para poder conseguir este objetivo que uno espera que sea a corto plazo pero parece que se está largando más de lo que corresponde tienen relación con el por ejemplo con el ministerio del deporte con el ministerio de la mujer el apoyo respectivo sí nosotros desde nuestra constitución que hemos trabajado mano a mano tanto con el ministerio del deporte como con el ministerio de la mujer con el ministerio del trabajo también independientemente del gobierno siempre hemos tenido ese apoyo institucional y ahora lo seguimos teniendo si también entendemos que hay una transición que no depende mucho de nosotras y que también se hace mucha puerta cerrada nosotros cuando hemos solicitado información al respecto de la NFP me dicen que es información que la comparten con los presidentes de los clubes y no tienen ninguna obligación de compartirla con nosotras ni hacerla pública nos gustaría que fuese de otra manera sí nos gustaría tener la potestad de interceder no la tenemos todavía y tenemos que abogarnos al trabajo al que tenemos mandatados que es defender a las jugadoras que es trabajar por el desarrollo del fútbol femenino y estamos viendo también cuál va a ser nuestro rol hemos tenido antes de ayer una reunión con la ministra del deporte también para ver el tema de cómo va a ser esta profesionalización cómo va a ser la aplicación de la ley cómo va a ser la fiscalización qué rol vamos a tener nosotras cómo va a ser la separación de la de la NFP y la federación cómo se ve desde el ministerio cómo podemos aportar nosotras en ese trabajo qué hacemos con la fiscalización de los protocolos contra acoso y abuso que ya están promulgados que ya están rigiendo y que no se están cumpliendo en varios clubes y que es información pública porque no estamos hablando de eso hay hartos temas que la verdad quedan un poco en segundo o tercer orden porque somos mujeres que podemos amar fútbol y no somos hombres los que estamos jugando y lo que estamos viviendo esta situación pero creo que eso lo estamos relevando en estas conversaciones y espero que la gente y el mundo del fútbol también se sume a esta crítica con nosotras y se sume a apoyar lo que estamos exigiendo que al final son condiciones dignas para trabajar jonah tú fuiste parte de la directiva saliente de la juf como directora que logró el protocolo de abuso de acoso como mencionabas tú la radiografía del fútbol femenino se trabajó hasta llegar a esta ley que profesionaliza el fútbol femenino también cuáles son los lineamientos de la directiva que ahora tú encabezas como presidente que va a estar hasta el 2027 en la juf cuáles son los planes los proyectos principales a los que apuntan en este en este mandato tenemos varios todavía no podemos hacer pública los nuevos lineamientos estamos reestructurando muchas cosas nosotras asumimos recién este lunes pero la visión de la asociación no cambia con el directorio tenemos tenemos un objetivo claro que es la profesionalización de nuestro deporte y entendamos que por profesionalización no estamos hablando solamente de contratos sí se promulgó la ley y eso va a ayudar a que haya una transición y que los jugadores las jugadoras estén contratadas de acá a tres años pero hay mucho que trabajar entre medio lo que hablábamos antes de la voluntad de los clubes realmente de hacer esto efectivo y de las condiciones del día a día las condiciones de entrenamiento las condiciones de los partidos las condiciones del espectáculo cuando abrimos los aforos cuando estamos transmitiendo los partidos el tema del arbitraje el tema de los pases es todo hay la verdad que muchísimos temas que nosotras vamos a tener que abarcar en este nuevo periodo es un desafío enorme pero estamos construyendo gremios y creo que eso lo que dejó la directiva de los primeros cinco años ya es un gremio muchísimo más fortalecido que se reconoce como gremio porque cuando iniciamos no nos reconocíamos como gremio y ahora tenemos el desafío de esta transición a la profesionalización y de cuidar que en esta transición la integridad de la jugadora no se va a pasar a llorar pero pregunté la vez pasada cuando también la entrevista me dio y quiero volver a preguntarte con todo este cambio que ha existido porque miramos al mundo y vemos que en los países más desarrollados sí existe una comunicación muy cercana y existe una presión de parte incluso del del área masculina para el reconocimiento del área femenina porque es al fin de cuentas un desarrollo integral del fútbol con la directiva de ese fútbol ¿están trabajando en conjunto? sí desde nuestros inicios o sea si no fuese por el por el sindicato nosotros no nos hubiésemos podido conformar de la manera que nos conformamos ellos nos guiaron creo que vieron reflejados en nosotros la lucha que tuvieron que dar por el reconocimiento laboral de los futbolistas hace cuantos años y y sí trabajamos mano a mano tenemos las mismas oficinas ellos nos ven nos fueron los primeros en reconocernos como colegas también y eso es muy muy importante y vamos a seguir trabajando de la mano vamos a ver ahora que se va a profesionalizar o que se pretende profesionalizar vamos a tener nosotras que hacernos cargo de ser el sindicato de las futbolistas vamos a funcionar como un sindicato completo y nosotras vamos a ver el área de las futbolistas es algo que tenemos que ir discutiendo y que tenemos que ir viendo cómo se va dando porque nosotros podemos proyectar que claro lo que dice la ley de acá tres años se va a cumplir va a ser efectivamente así o no se van a cumplir los plazos o no de qué manera se va a hacer es algo es algo que obviamente nos preocupa que tenemos que ir viendo paso a paso y de lo que también vamos a estar súper encima porque hemos visto también otros casos en los que se buscan un poco estas áreas grises o maneras de darle vuelta a la ley o no sé nosotros no queremos terminar con un campeonato que sea de tres meses del club femenino porque ahí van a tener contratado durante tres meses la jugadora y se acaba no es ese el espíritu así que no pero por suerte volviendo a tu pregunta por suerte tenemos el apoyo del sindicato masculino y creo que cada vez los futbolistas también nos ven más con la visibilización que hemos estado hemos estado teniendo nos ven más y esperamos que siempre se sumen a nuestra causa y nos vean y nos reconozcan como colegas Yona te queremos agradecer los minutos de conversa con nosotros pasó volando el tiempo te queremos agradecer y desear el mayor de los éxitos a ti para esta nueva etapa que arranca Lanjus contigo como presidenta con una directiva también que busca la continuidad y seguir mejorando todo lo que han logrado en estos últimos cinco años que ha sido muchísimos muchísimos pasos adelante en el fútbol femenino Yona mucho éxito para ti las puertas de prensa fútbol quedan siempre abiertas para seguir ahí atento a lo que pasa con el fútbol femenino y fiscalizando que se empiecen a cumplir realmente las condiciones que necesitan nuestras futbolistas para desarrollarse de buena manera Así es muchas muchas gracias por el espacio por la disponibilidad nosotras también siempre a disposición y nada asumimos felices este nuevo periodo y estos grandes desafíos que se nos vienen más difíciles que nunca pero con un gremio más fortalecido también así que esperemos que salga todo bien Mucho éxito Yona que estés muy bien cuídate Gracias Ahí estaba con nosotros Carlos Piratini Yona Roth el presidente de la Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino de Chile ahí que asume un nuevo periodo un nuevo mandato y que esperemos que se cumplan las condiciones como ella nos contaba y esperemos que los clubes no empiecen a hacer los resquicios por abajo que empiecen a hacer las triquiñuelas de siempre y que les den las condiciones que realmente se merecen nuestra futbolista acá en Chile Carlos Piratini y yo te quiero contar a propósito de condiciones buenas si tú querés ganar muchas Luquitas te invito a apostar en el partido único de Experto porque hoy día hay un partido por la Liga de las Naciones de la UEFA donde juega España y Portugal un partido que promete el partido más atractivo este jueves 2 de junio un duelo que promete que Poya Experto lo trae como partido único España multiplica tu apuesta por 1.80 el empate por 2.60 y un triunfo de Portugal por 2.75 Carlos Piratini ¿Quién le pone sus 10 Luquitas hoy día? vamos por Portugal Portugal nos ganamos ahí podemos ganar 27.500 pesos si apuesta ahí en el partido único de Experto atento ahí a los factores porque van variando a medida que pasa el partido ojo a los partidos que tienen camarita porque puede verlos por streaming también así que toda la cartelera del fútbol nacional e internacional ahí en Experto.cl donde puede jugar desde 500 pesos en la aplicación mobile en todas las agencias de Poya desde 500 pesos porque con Poya Experto juegue Carlos Piratini ¿Qué tenés de menú hoy día? yo sé que está ahí en la cocina listo y dispuesto a preparar el menú hoy día y seguro que es con PF Alimento y Receta del Abuelo hoy día sí hoy día ¿sabéis lo que hice? piqué longanizas piqué longanizas de Receta del Abuelo e hice las repanzos pero bueno el sabor que le dan a los garpanzos las longanizas de PF y Receta del Abuelo es de otro 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 calibre no necesitáis sazonar un poquito de sofrito dejáis las longanizas un ratito y después las ponís con agua y me vení con el hogar oye qué cosa más quiero puro comer quiero puro comer me dio hambre donde contaste ahí tu menú ahí con lentejita garbanzo y con Receta del Abuelo con las longanizas longanizillas también y de PF Alimentos que nos acompañan todos los martes juega acá en Prensa Fútbol en Radio Z qué rico menú que tiene ahí Carlos Piratini los garbanzos con longanizas ahí de Receta del Abuelo y Carlos Piratini yo te quiero contar algo llegaron los Acer Days y se extienden hasta el domingo por un tremendo mix de notebook con hasta un 57% de descuento monitores con un 34% de descuento y accesorios también con un 50% de descuento todo con envío gratis a la región metropolitana y hasta 12 cuotas sin interés regístrense en el sitio acerstore.cl y así ganas tiempo para comprar ya saben hoy hasta el domingo los Acer Days están imperdibles Carlos Piratini me imagino que tú estás ahí en tu computador Acer listo y dispuesto ahí para seguir toda la jornada futbolera mira ahí está Carlos Piratini tengo la noticia Acer porque la estoy guiando a mi Acer Aspire 5 en este momento Carlos Villanueva deja a Palestino y se suma Luis Mago Jiménez y se va sí pues y ojo Palestino que no venís muy bien en la tabla mucho empate mucho empate mucho empate y se partió se te fue se te fue el Mago se te fue Villanueva perdiste la magia y el Piña va a consolidar el proyecto de Magallanes y ahí sí y creo que y creo que no hubo una construcción para Magallanes porque le faltaba alguien que fuera cerca de César Cortés y creo que que ya con esto se ha acabado la época Magallanes 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 Primera sí oye y pasó con la ola de Gustavo Costa nosotros lo lavamos al inicio de temporada le daba una línea de juego que era un muy buen técnico un palestino pero tuvo problema en el camarín y eso se termina confirmando con la salida del Mago Jiménez Carlos Villanueva y con los dos referentes que tenía este este palestino terminan saliendo anticipadamente porque también ahí chocaron con la personalidad del técnico Gustavo Costa y lo que decís tú si se va Magallanes Magallanes suma una importantísima pieza y me parece que ya empezáis a pensar en la primera A pero del próximo año pensando con esta conformación del plantel con la llegada de Carlos Villanueva que me parece que le puede dar un tremendo tremendo salto de calidad también a Magallanes líder de la primera B del fútbol chileno Carlos Piratini 16 puntos de diferencia pero como San Felipe tiene dos partidos menos podría reducirse a 10 ahora dudo que San Felipe gane esos dos partidos no sólido Magallanes sólido ahora la diferencia que podría quedar entre San Felipe y Magallanes terminada la primera rueda es como la que tiene porque no es un católico en un mes para de soñar Carlos Piratini mira te voy a contar noticias rapiditas antes que nos vamos porque nos pilló el tiempo Quintero insiste en los tres refuerzos a mí me llama la atención que esté pidiendo un arquero por la lesión de Brian Cortés que vuelve en un mes y Martín Rodríguez sigue siendo la obsesión la U ya empezó la era de Diego López y también busca los tres refuerzos ahí promete un equipo intenso y batallador también la católica le está pidiendo a todos sus hinchas que se pongan ahí con las luquitas para comprar acciones y no el proyecto remodelación estadio va a quedar ahí a medio camino y como siempre Carlos Piratini la noticia NFP también Antofagasta se creyó contra la NFP por apropiación indebida de fondos porque no le llegaron los tres palitos de TNT Sport a Antofagasta así que esa plata misteriosamente tampoco está en las cajas en las arcas de la NFP Antofagasta interpuso esa demanda así que como siempre nos dan material desde la NFP respecto a cosas que pasan no van a estar esperando el veredicto para recibir la plata del mundial ahí les van a pagar sí, sí totalmente ahí esperando que Chile se meta en el mundial y sumar las lucas que estaban ahí ausentes hoy día esperamos el partido de nuestro parce Bayron Castillo Ecuador contra Nigeria y nosotros lo comentamos el próximo martes con más prensa fútbol en Radio Z muy buen fin de semana sigan en la buena vida y sigan en la compañía de Radio Z nosotros nos vemos que estén bien chau chau en los juegos de acción de aventura en los de guerra en los de simulación o en los de carreras la estrategia que tomes para vencer es fundamental por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número uno elegido por los gamers en Chile Acer Nitro 5 juega más fuerte más rápido y logra la victoria disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl amo despertar bien y sentirme radiante cada mañana y es que elegí el mejor colchón disfruto la libertad de movimiento me encanta su diseño y la sensación de suavidad de su tela acolchada y es que ahora siento una nueva experiencia al dormir desde que cambié a Sleepwell realmente comprobé que se puede y al fin tengo un colchón premium sin pagar de más siempre soñé con algo así y cada vez